y si mi gente bienvenidos un día más a este su canal gato malo que empezó en el día de hoy les va a tener algo que se den últimamente que es como meterle cosas nuevas a mi canal hoy les voy a traer la historia de orison zero down gran juego de guerrilla game pegó mucho me encantó mucho pues los primeros el primer gameplay que transmití si no me acuerdo fue de orison zero down así que espero que les guste este vídeo la como es de la primera parte porque voy a hacer un resumen de la historia de orison zero down y para el próximo vídeo si Dios quiere mañana va a ser orison forbidden bueno así que esperen o disfruten el vídeo y siéntense y góselo se va a poner interesante orison zero down historia el comienzo del viaje de aloe lo primero que cabe recalcar es que orison zero down se ambienta en un futuro muy distante al nuestro en una teraposa apocalíptica en la que por un experimento fallido para supuestamente mejorar la vida en el planeta la humanidad ha perdido toda su tecnología vuelve a vivir en tiros e interpreta de forma sagrada e incluso religiosa las ruinas de nuestro presente y por eso no fuese si eso no fuera suficiente el planeta ahora también está plagado de peligrosas máquinas con formas de bestias y dinosaurios a la que los guerreros más expertos dan casa para usar sus piezas interesante vamos con el medio del asunto cuando recién nacida aloe fue puesta bajo cuidado y tutela de rox un paria de las matriacas nora debido a las misteriosas circunstancias de su nacimiento o sea ausencia de la madre aloe también se convirtió en paria siendo perseguida y marginada por el resto de los nora un día siendo una niña aloe cayó por accidente en un búnker de los antiguos donde encontró un foco un pequeño dispositivo que se coloca en la oreja y otorga habilidades especiales de percepción como interactuar con las máquinas y la tecnología de los antiguos más tarde aloe siente curiosidad sobre la identidad de su madre y decide enfrentarse a una competición nora llamada la prueba con la que se convertirá en un miembro de la tribu y podrá preguntar directamente a las matriacas rox la entena durante varios años enseñándole a cazar luchar y sobrevivir una vez cumple la edad adecuada aloe decide acceder al poblado nora pese a que muchos miembros de la tribu reniegan de ella en el poblado conoce a dos extranjeros eren y olin quien también resulta tener un foco aloe logra completar la prueba en primer lugar pero un grupo de hombres enmascarados atacan repentinamente matando a muchos nora aloe consigue sobrevivir y acaba con varios hombres quedando sorprendida al ver que poseen focos todos esos guerreros que los atacaron durante la batalla un hombre grande que parece ser el líder atrapa aloe que es rescatada posteriormente por rox sin embargo los sectarios hacen detonar una bomba rox se sacrifica empujando aloe por un barranco aloe despierta en el interior de la montaña sagrada de los nora con la madre tyra cuidándola tyra le cuenta que tras la masacre de la prueba los nora enviaron un grupo de guerreros tras los sectarios pero fueron aliquiados por varias máquinas corrompidas bajo el control de los sectarios tyra le revela también que aloe fue encontrada ante las puertas sagradas que ellas adoran o en las puertas sagradas que ellas adoran mientras tyra vio el nacimiento de aloe como una señal de los dioses las otras matriacas le temen y creen que aloe es una maldición aloe se acerca a la puerta que reacciona a su presencia pero no se abre de este modo concluye que la única forma de encontrar respuesta es seguir a olin pues parece haber usado su foco para revelar a los sectarios la existencia de aloe con la bendición de tirsha aloe deja a los nora y se dirige a meridian la capital de la tribu vecina los carja por encima o por el camino aloe ayuda a la cacique zona zona a vengarse de los sectarios eliminando a los que quedan en las tierras nora buena historia hasta ahora ya en meridian aloe se encuentra con eren que accede a ayudarla a investigar la casa de olin allí aloe descubre que los sectarios secuestraron a la familia de olin obligándole a actuar como espía y ayudarles a encontrar las máquinas más tarde aloe se enfrenta a olin quien le explica que los sectarios son parte de un grupo fantástico religioso que se llaman a sí mismo los eclipses y que veneran a un demonio llamado hades que les permite corromper a las máquinas mientras aloe recibe ayuda de un misterioso desconocido capaz de desactivar los focos de los eclipses siguiendo la información proporcionada por olin aloe se dirige a fin del creador una de las ruinas de los antiguos que resulta ser la sede de una empresa llamada Faro Automatic Solution que inicialmente se dedicaba a la robótica doméstica y que acabó creando robots militares aloe logra entrar gracias a su similitud genética con una mujer llamada la doctora Elizabeth Sobek mientras investiga el edificio aloe descubre que el mundo de los antiguos fue destruido por los robots de Faro debido a un defecto que los hizo incontrolares o malos los robots están diseñados o están diseñados para ser autosuficientes para replicarse y eran capaces de alimentarse de la biomasa el mundo logró salvarse por los pelos gracias al proyecto Zero Dawn que da nombre al videojuego liderado por la doctora Sobek tras descubrir todo aquello el benefactor anónimo no anónimo que pena el benefactor anónimo anónimo de aloe se presenta como Silence un investigador interesado en que ocurrió con los antiguos para descubrir que ocurrió en Zero Dawn aloe se dirige al lugar donde se desarrolló Zero Dawn el centro de control robótico de Estados Unidos o NDT creo que esto es el cementerio un cementerio muy tétrico en las ruinas aloe descubre que el ejército de Estados Unidos envió a la doctora Sobek a una base de lanzamiento orbital en Utah para completar Zero Dawn mientras trataban de ganar tiempo contra los robots sin embargo Silence revela que la base se encuentra bajo la ciudadela el hogar de los Eclipse tras sabotear tras sabotear la red de focos de los Eclipse aloe se dirige a la base allí descubre que Zero Dawn no pretendía ser un plan para salvar la Tierra ya que nada podía evitar que los robots de faro destruyan el planeta y a toda forma de vida en realidad Zero Dawn era un gigantesco ecosistema de bases de datos fábricas e instalaciones de clonación controladas por una inteligencia artificial llamada Gaia una vez que la vida se hubiera extinguido Gaia se encargaría de desarrollar las medidas necesarias para desactivar los robots de faro desde la seguridad de las instalaciones subterráneas y crear sus propios robots capaces de restaurar la biosfera así una vez que el planeta volviera a ser habitable Gaia volvería a crear vida usando el ADN almacenado y enseñaría a los primeros humanos a no repetir los errores de sus predecesores así pues han pasado 974 años desde que la vida fue exterminada en el año 2026 también descubrimos que AES era uno de los subsistemas de Gaia encargado de ejecutar la extinción controlada en caso de que las creaciones de Gaia no fueran favorables para la existencia humana ya ya no se puede garantizar que lo logre a la primera AES Aloy llega a la oficina de la doctora Zoe y encuentra un registro sin corromper que reemplace el acceso a la puerta que da a la cámara donde ella nació sin embargo es descubierta y capturada por Elis el líder de los eclipses Elis informa a Aloy que ella había ordenado a los eclipses que destruyeran a los Nora antes de que destruyeran la red de focos tras esto la lanza a un coliseo para que un Ben Begimo la aplastase afortunadamente Aloy logra recuperar su equipo y resiste hasta que Science aparece y la rescata además de proporcionarle un nuevo foco Aloy vuelve rápidamente con los Nora para detener la invasión eclipses y lo logra tras derrotar a un atornador corrompido gracias al registro que encontró en el despacho de la doctora Elizabeth Zoe logra entrar en la puerta de la montaña allí encuentra una grabación que revela que una señal de origen desconocido activo Hades y tomó el control de sus funciones a modo de último acto Gaia destruyó su propio núcleo para detener a Hades sin embargo sin Gaia para mantener el proceso de terraformación el sistema empezó a funcionar mal dando lugar a Deragimen para solucionar esto Gaia creó Aloy con el perfil genético con el perfil genético de la doctora Elizabeth Zoe con las esperanzas de que encontrara el mensaje destruyera a Hades y restaurara las funciones de Gaia mientras que Aloy investigaba las instalaciones destruidas de Gaia y descubre las investiga y descubre que la doctora Zoe sacrificó su vida para sellar una puerta que no se cerró correctamente y así asegurar que los robots no encontraran el lugar Tecfarro sintiéndose culpable por ser el creador de los robots destruyó a Apolo una enorme base de datos en la que había reunido todo el conocimiento de la raza humana para evitar que interfirieran Aloy consigue un código para destruir a Hades Silent admitirá ser el fundador de los Eclipses inicialmente tentado por sus promesas de conocimiento Aloy deduce que Hades trata de adueñarse de la aguja de Meridian para enviar una señal que reactivará los robots antiguos de Faro para dominar la tierra de nuevo Aloy regresa a Meridian para avisar del ataque y prepara la defensa la batalla es dura pero Aloy logra destrozar a Hélix y destruir a Hades usando la lanza de Silence Aloy es aclamada como la heroína y viaja al hogar de la doctora Zoe donde encuentra su cadáver tras los créditos se demuestra una escena en la que podemos ver a Hades que Hades aún vive algo parecido a un espíritu sale de su carcasa y vuela hasta ser atrapado por Sirens que pretende interrogarle para descubrir quien envió la señal que activó a Hades inicialmente y cha 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 sorpresa que pasará con Aloy y Hades lo veremos en Horus of the Hidden West la historia y lo más triste del día vamos con la despedida adiós y si señores espero que el video del día de hoy les haya gustado les haya encantado la historia de Horizon Sea Dawn que tipo de juego es para que lo conozcan lo disfruten lo jueguen que es lo principal así que muchas gracias de corazón y nos veremos si Dios quiere mañana con un nuevo video que dejaré programado que será para mañana Horizon for Hidden West esperen los gustos y disfruten como es y ya saben denle like suscríbanse compartan y hasta la próxima no hombre a veces soy una cosa pero bárbara un nuevo video y un nuevo video de la historia de la historia Gracias por ver el video